Buenas tardes, bienvenidos al restaurante Passion by Martín Velazategui. Mi nombre es Maximiliano Sola, soy el chef ejecutivo del restaurante y soy proveniente de Argentina. La idea de Passion surge hace unos 5 años y 4 meses atrás y ahí empieza la aventura. De venir a Playa del Carmen a representar a Martín Velazategui y siendo el primer restaurante de Martín en América. Ofrecimos cocina a Autor de Martín Velazategui con toque de manguardistas. Actualmente Martín es el único chef, bueno es el chef que más estrella Michelin tiene en España, tiene 8 actualmente. Hacemos su gastronomía con toques mexicanos. La presentación de nuestros platos, nosotros consideramos un plato como un lienzo y nos consideramos también artistas en cierta forma. La verdad que nos divertimos mucho creando nuestras presentaciones y siempre teniendo en cuenta el equilibrio que tiene que tener el plato. Cada ingrediente es fundamental que esté en cierta medida en un plato, que no se abuse para que no tape otros sabores. Una de las maneras de sorprender a nuestros clientes que tenemos aquí en Passion es que no solamente se van a encontrar con un menú degustación maridado con vinos, sino que aparte, parte de la experiencia consta en maridar los platos con panes de diferentes características y mantequillas. En este caso tenemos mantequillas de acetuna calamata, de menta con cardamomo, de humo, de foie con oporto. Uno de los ingredientes está dispuesto en una forma específica, en un orden específico en el plato, para que no tengas dos cucharadas con el mismo sabor en la boca. Y lograr eso en un plato es muy complejo. Mi destino imperdible en México definitivamente es la ribera maya, por todo lo que tiene que ofrecer. Astronómicamente, a nivel cultural, playas paradisíacas, cenotes, la verdad que es increíble vivir acá. Muchas gracias de parte de todo el equipo humano de Passion by Martín Brasategui, a la gente que nos nominó para haber entrado en los 100 imperdibles en México. Y a todos los que todavía no nos conocen, les extendemos una invitación para que vengan a probarnos y vean por qué merecemos estar en los 100 imperdibles en México. Mi nombre es Maximiliano Sola, los despido. Muchísimas gracias a la Guía Nacional de Turismo y a los 100 imperdibles en México. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.